bien en esta oportunidad les quiero enseñar la entrada que tuvimos aquí en el francoyen una entrada puntual usted la ven muy precisa muy 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 precisa y con un profit 9 a 1 bastante bastante interesante entonces quiero ser muy rápido en esto y vamos a revisarlo puntualmente marco de tiempo diario observamos lo que es una caída movimiento está fuerte que nos deja un orden blog bastante interesante lo podemos revisar que es el que de los que más volumen tienen en esa zona tenemos un rango fijo un fibonacci que viene en la zona de 78 pegando con el 91 y el 90 y no conecta con la mitad del blog o sea que tenemos conexión en la mitad del blog conexión en el 91 el pibonacci y conexión con el rango fijo en la zona donde hay más volumen está en la zona que nosotros íbamos a revisar para poder buscar posiciones en venta cuando el precio llega a la zona entonces vamos a marco de tiempo más pequeño y en este marco de tiempo más pequeño observamos en un principio divergencia del movimiento vemos que hacen altos más altos y el rc y no lo puede acompañar y observamos un movimiento fuerte en venta que tiene un volumen gigantesco cosa que nos indica que desde ahí están empezando a ingresar las ventas y finalmente tenemos un quiebre hacia abajo este quiebre estructura es vital con aumento de volumen y el rc y se desplaza hacia el otro lado completamente eso nos indica que el precio ha arrancado a descender y lo que hacemos es trazar el rango fijo tenemos acá un order block que en este caso tome un order block de cuatro horas completo este gigante y tenemos el fibonacci 61.8 lo trazamos del punto alto al punto bajo 61.8 el rango fijo de mayor volumen conecta ahí la mitad del order block y todo conecta muy bien en un precio de 120 ahí decidimos poner la orden stop al final del order block 10 pips en este caso y relación riesgo beneficio como siempre la tiramos en un principio a menos 27 nos daba 4.63 y como teníamos el imbalance en esta zona yo decido esperar a que el precio termine de recorrer obviamente tomamos parciales cuando el precio llega a menos 27 y dejamos correr el resto libre de riesgo siempre con el stop en la zona de break even de esta manera pues explicamos el sistema fearless aplicando lo que es el fibonacci el order block el rango fijo los imbalances y sobre todo teniendo en cuenta la estructura del mercado con el volumen siempre es importante tener la fuerza para tener un poco más de claridad hacia dónde va el mercado recuerden que ustedes deben de tener un sistema y siempre estar aplicando el mismo sistema algunas veces les da resultado algunas veces no le da resultado lo importante es que al final de todo este proceso que usted realice siempre gane más dinero cuando gana y pierda poco dinero cuando pierde relación riesgo-beneficio como mínimo de 3 a 1 para que compense mi nombre es andrés uñiga attack trade y nos vemos en una próxima oportunidad en otra entrada aplicando la estrategia fearless de la academia un saludito para todos y nos vemos chao